Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento, soy Valentina Agudelo y estoy feliz de que me acompañen nuevamente. Este lunes se llevará a cabo la velada de elección y coronación de la nueva señorita Colombia. Nuestro periodista Luis Mario Sánchez estuvo con la representante del Valle y esto fue lo que nos contó. Antes de partir rumbo a Cartagena, Francesca Calero habló con 90 minutos y se mostró feliz, segura y decidida en traer la corona al departamento. Lo primero que uno tiene que tener son ganas para primero comprometerse, segundo para luchar, luchar por esta corona que yo me quiero traer. La preparación de Francesca estuvo a cargo de varios expertos, entre ellos el reconocido diseñador colombiano Alfredo Barraza, quien además de contribuir a su preparación, diseñó su traje de gala. No reveló su color de vestido, pero sí nos dio algunos detalles. Es súper secreto, pero les voy a decir unas cuantas cositas. Primero, fui inspirado en la mujer, en la elegancia de la mujer. Quiero que la gente lo vea y diga, wow, es una mujer elegante. Esta profesional en administración de empresas se visualiza con la onceava corona para el Valle del Cauca. Hola, bienvenidos a Así hay para hacer. La Casa de los Títeres en Cali celebra la próxima semana el Día Internacional del Títeres, con una programación especial para niños, jóvenes y adultos, de la cual les estaremos contando a continuación. El Pequeño Teatro Muñecos, en sus 35 años de una vida en los títeres, los invita a disfrutar del Día Internacional del Títeres el próximo 21 de marzo. Y el 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, estaremos celebrando el aniversario número 19 de la Casa de los Títeres. Tendremos una programación muy variada y muy interesante. Véala en www.casadelostíteres.com. Mundo, Bete invita al gran fitness vegano este 19 de marzo a las 2 de la tarde en la colina de San Antonio. Entrada libre, los esperamos. La Secretaría de Cultura invita para este 18 de marzo al concierto del Día de la Mujer, donde estaremos observando y escuchando a 5 maravillosos cantantes de nuestra ciudad, para la visualización de la mujer artista y músico de nuestra ciudad. A partir de las 5 y 30 de la tarde, entrada libre, los esperamos. Volveremos la próxima semana con más información cultural y recuerden que ustedes pueden programar su quehacer cultural este fin de semana con solo inscribirse gratuitamente en nuestra página www.cayparacer.com. Un mundo de descuentos y beneficios. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.